En este canal no somos profesionales, no sabemos usar la herramienta, pero tenemos todas las ganas de aprender mucho a lo largo de este proyecto. Por si esperaban ver algo asombroso, probablemente lo único que van a ver son puras pendejadas. Oigan, hoy no habrá comentarios al inicio del video, únicamente estos dos. Un saludo especial a Soy Marquito por esa donación de 25 Barucos y a ese super gracias de Marco Jiménez. De verdad, les agradezco un montón jefazos, gracias por ese aporte y gracias por creer en este proyecto. De verdad, les mando un abrazo y Dios me los bendiga. ¡Fuga! ¡Qué hola mis queridos perro de abas, hijos de mis noias, bienvenidos a un nuevo video! Amigos, ¿cómo están mis queridos hijos de mi pinche caldo, el más asqueroso? Dice que la vi hermosa cuando andaba pedo. ¿Cómo andan? Bienvenidos, por acá anda el roco y por acá anda Camilita que ya anda más alegre, ya anda más contenta. Hoy le quitaron los puntos y eso me hace super feliz porque la verdad como buen papá estaba bien preocupado, no podía dormir, no nada. Como ya lo vieron en el título, hoy vamos a quitar lo que es el frente, vamos a quitar lo que es la fascia, me parece. No te limpies la cola en el tapete, mi hija. Te vale harto, Chiraquiel. No, gordita, no brinques, no brinques, por favor, porque te vas a lastimar, todavía no puedes estar haciendo. Ya, gordo, ya, relájate. Hoy vamos a quitar lo que es la fascia delantera, vamos a quitar lo que es el frente. Gente, Camila, no andes brincando. Ay, con estos morros. Lo que es el frente, marco radiador, radiador. Y vamos a empezar a cardear todo lo que es el costado. Si Dios quiere, les voy a grabar un video en el que estoy usando una aplicación con la que he estado generando, pues de a poquito en poquito en poquito y gran parte o la mayoría porque sí he agarrado a pellizcada y que para comer, que para migas, que para cositas así. Después ya en ese video les explico cuánto junté en total y para qué lo usé. ¿Va que va? Ya lo van a ver. Entonces, vamos a apurarnos. Ah, tengo que sacar una bici. ¿Se acuerdan de mi bici? Pues bueno, la vendí. Porque la neta es que ahorita no la voy a ocupar y quiero enfocar la mayor parte de dinero que tenga disponible para el proyecto. Así es. Mientras tanto, señores, no se diga más si vamos a nuestro Ricky Martin porque se nos hace tarde. ¡Fuga! ¡Tuning para pobres! Vean, y por aquí está mi bici. Ya le quité la llanta, la llanta habla bien pinche animal. Ya le quité la llanta delantera, pues vamos a dejársela al vecino que se va a rifar la misión. Y de ahí va a traerme un volante que se trabajó en fibra de carbono. Ya nada más falta tapizarlo y enviarlo hasta Estados Unidos al buen Freddy. Oigan, pues ya estamos de este lado. Vean, esto es lo que quiero quitar. Marco, radiador, radiador, fascia y quitar el alma junto con la fascia para que nos permita. Le puse esta mientras provisional para que no se vaya a gastar la pintura. No, para que nos permita trabajar bien y poder estar entrando bien a esta parte de la bahía. Como ya vieron en el video anterior, hay que abrir el cofre. Ya le dimos un gran avance. Vean nada más qué bonito, qué bonito se ve. Los interiores ya tienen color. Esos los voy a mostrar hasta el final ya que esté pintado porque la quiero llevar a pintar. Sin nada de vestiduras ni nada de eso. Vean, vamos avanzando bien machín. Voy a dedicarme hoy a quitar todo esto, marco radiador, radiador, fascia y empezar a cardear y a lijar de ese lado. No, 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 no. Lo tuvimos que hacer así porque está chueco de la punta, entonces al darle vuelta no sale. Pero, perdón Camila, ya nada más falta esto. Bien, pensé que ya la había librado, pero no, perra madre, son perreces. Se alcanzan a ver ahí, todavía le hace falta esta tuerca por quitar, pero ya aflojé esta. Esta de acá, pues ustedes vieron que está mal y por allá tiene la otra perra madre. Ahora hay que quitarla, pero no sé cómo le voy a hacer porque desconozco el temprate imbécil. Vean, este güey, ¿te puedes relajar? Ah, mi mano pendejo, mi mano Camila. Espera, 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 pidos, 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 pidos. Aguanten, espérate cabrón. Tranquilícense y ven aquí, saluda a todos. Bésame güey. Ya, Camis, Camis, no puedes andar brincando, dígala. No puedes andar brincando cabruna. Relax, 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 por favor. No se puede, no se puede con estos compadres. Aunque me está costando un poquito grabar, yo solo para que salieran, porque no puedo quitar todavía esta, para que salieran lo que hice es pegarle un poquito con el cincel y el martillo para que esta lámina se fuera hacia adentro y así levantara lo que es la cabeza del tornillo. Ya quité el otro, por ahí está. Vamos a quitar este y sale el marco radiador junto con radiador y lo demás. Ya sé, ya sé que estoy bien chichocamos, nos matamos. La verdad me lo he pasado tragando puras papas, galletas, como que tengo por ahí todavía secuelas depresivas. Entonces, pues bueno, eso me ha estado como haciendo subir de peso y luego que nos ponemos a jugar en la noche y pura tragadera, pura tragadera, pura tragadera. ¡Ah! ¡Medio metro! Y esa cara de imbécil que... Ahora sí, sacamos el chicote del cofre. Listo. Ya está. Y va para afuera. Marco radiador. Venga, chepa, acá, mi hermano. ¡Ufa! Yo creo que estoy pensando sinceramente en no restaurar este y comprar uno nuevo, ¿eh? O no uno nuevo, pero a lo mejor uno original en mejor estado, que no esté tan madreado. Vamos a sacar el radiador. Bueno, pues lo logramos. Ya lo quitamos. Este pensé que iba a salir intacto y es el original, no sé si se alcance a ver. Pensé que iba a salir intacto, pero no, ¿eh? Ni modo, no pasa nada. Es parte del show. Vamos a tener que ir comprando y consiguiendo, aunque las piezas justamente de esta plataforma son bien caras. La neta, tan solo acabo de ver unas calaveras full smog y están en seis mil bolas. Voy a ver si las alcanzo porque todavía me hace falta pagar la transmisión. Este, y por eso es que no me ha llegado el motor porque estoy esperando a completar para pagar la transmisión y traérmela. Por ahí ya los spoileé en algo sin querer queriendo. Este, y que me manden todo completo, para que me manden todo armado ya nada más para llegar y montar. Me hace falta comprar los soportes. Y listo. Ahorita lo que voy a hacer es, bueno, ahorita ya no porque estaba como que medio queriendo lloviznar. Entonces voy a guardar todo esto. Híjole, esto no sé. Sinceramente, el alma sí, probablemente el alma sí funcione. Sí sirva todavía. Pero, el marco radiador no lo sé. No sé, no sé, no sé. Todavía voy a ver, todavía voy a ver si se puede rescatar. Lo rescatamos, lo asentamos, le quitamos todo el óxido, lo pulimos. Y listo. Hasta ahorita vamos así. Los veo mañana. Bien, amigos, pues, hoy ya es otro día. Voy a terminar de quitar el puente. Si alcanzan a ver, tengo que quitar esos tres tornillos. Igual del otro lado voy a quitar este puente. Y procedemos a quitar todo lo de ahí. Toda esta parte de acá. Todo lo que son las tuberías. Algunas son de gas, si no me equivoco. Y líquido de frenos. Esta por acá, si no me equivoco. Este no sé si sea el filtro de gasolina. Pero estoy casi seguro que sí. Entonces, falta esto. Falta quitar las tuberías de acá. Quitar la de los brackets. Quitar los brackets. Y, pues, nada. Quitar el bóster. Y prácticamente ya quedaría esta parte de la bahía limpia. Y ahora sí empezar a cardear, lijar. Y empezar a preparar para la pintada de todo lo que va a ser la bahía. Porque probablemente en 15 días ya me llegue el motor. Oigan, me está costando un poquito. Ya que con problemas entra la llave en esta parte de aquí. El puente es lo que voy a dejar al último. Ya estoy quitando toda la parte de este lado. Hace falta desconectar. Este creo que ya nada más es jalándolo. Y este sale. Ok, salió. Y las mangueras no salen. Entonces, no quiero doblar esas mangueras que son de metal. Son como de, no sé, no sé si sean de metal o aluminio. Pero no quiero dañarlas. No quiero romperlas porque son muy frágiles. Entonces, voy a sacar esto. Ya que no cuento con alguien que me ayude para grabar. Y sí se rompió la grava. Qué imbécil. Por no hacerlo con cuidado, ya ven. Vamos a ver si conseguimos esta pieza. Que lo más probable es que si, ah, de ella también está rota otra. Bueno, vamos a terminar de limpiar esto. Para empezar así con lo chido. Bueno, como ven, en el video anterior estuvimos medio aspirando. Ahorita lo que voy a hacer es, como estaba húmedo. No salió todo lo que era la basura. Y voy a estar con la brocha. Aunque sea un poquito más tardado. Pero sacarla toda. Y echarla justamente en esa cubeta. Por eso la coloqué ahí abajo. Voy a tirarle todo. Voy a tratar de sacar la mayor cantidad de óxido en polvo. Vaya posible. Y después voy a empezar a lijar esta parte de aquí. Me hace falta quitar el bóster. Pero no tengo esta llave para quitar estos de aquí. Zafarla. Quitar el cilindro. Este, bueno. Liberar el cilindro. Y me hace falta una llave que va acá atrás. Que estoy en duda si es de media. Pero son cuatro tuercas las que van sujetando a la base. No sé si se alcanza de ver. Ahí están, mira. Pareciera que es de media. Sí o sí necesito una llave. Para poderlo desprender. Y ya sacamos el bóster. Queda completamente todo libre para empezar a trabajar. Amigos, pues mientras pienso que voy a hacer con esto. Esta parte es muy común que le pase eso debido al líquido que tienen las baterías. Muchas veces no las cambian. Muchas veces los viene tirando. Muchas veces nada más es recarga, recarga, recarga. Le echan líquido. Pero pues está tirando y al final del día eso es ácido. Y pues es por eso la corrosión de esa parte de la punta. Pero veo que nada más son pequeños pedazos. Entonces mientras pienso que voy a hacer con eso. Voy a quitar. Ya conseguí. Llave Allen, el vecino otra vez al rescate de la comunidad, al servicio de la comunidad. Me prestó la llave. Y esto está bien. Mira. Mira cómo le sale la mugre. Así como al John. Para los que no conocen al John. Bueno, el John es administrador del grupo de Telegram. Y así tiene los codos el güey. Pero bueno, vamos a ver. Ay, que entre bien. Tuviera pelos, vea por qué. Listo. Faltan más. Todos están llenos. Llenos, llenos. Perdón que no grabé bien. Todos están llenos de grasa. Voy a terminar de quitar las piernas. Y quitando esas, si no me equivoco, ya nada más faltarían este, este y este. Pero creo que hay un soporte abajo. Déjenme checo. Oigan. Yo sabía que agarrar un proyecto de este tipo implicaba muchas cosas. A ver si no tengo un moco por ahí. Soy humano. Entonces yo sabía que implicaba muchas cosas. Y alguna de ellas es que podría tener un golpe fuerte. Que podría, no sé, estar picado. Que podría tener algo fuerte, ¿no? Digo, pero reparable, pero fuerte. Y sí, en efecto. Lo acabo de encontrar. Me acabo de percatar. Que el eje está roto. Vean. ¿Ya vieron esa parte de ahí? Muchos podrán decir, no sé, algún, alguno podrá decir que el soldado queda. No me gustaría arriesgarme. Así es que este voy a tener que comprarlo. Sí o sí. Y creo que se va a tener que cambiar antes de que se monte el motor. Entonces, pues bueno. Sabía que algo así tenía que pasar. Pero no nos aguitamos. Panda, ¿cómo lo voy a comprar? Ahorita les explico cómo lo voy a hacer. Y créanme que es real. Porque ¿quién en su sano juicio rompería un eje nada más para hacer algo así? Ahorita les explico. Bien, pues aquí andamos al 100, al millón. Andamos editando el video. Pero les voy a explicar lo que les estaba diciendo en esta parte de aquí. ¿De dónde es de dónde voy a sacar dinero para el puente? Uno. ¿Estoy ahorrando? Eso no se lo voy a decir porque eso es para otro video. Pero vamos a sacar de esta página. Que si bien recuerdan, casi diario les estoy recomendando. Les estoy dando, los estoy poniendo al tanto de los retiros que hago. O de lo que voy ganando, lo que voy generando en esta página. Ahora, a partir de aquí va sin cortes para que vean que es 100% real. Otra cosa. Cabe mencionar y destacar que es un casino virtual. Es como tal. Es un lugar para apostar. Y sí, también corres riesgos. También puedes perder. Lo que yo les he dicho es que cuando van ganando, apuesten únicamente de sus ganancias y no de lo invertido. Y se la lleven relax en las cantidades que están apostando. Aunque hayan ganado 500 pesos, no sea lo que ni por querer doblar y doblar y doblar, vuelvan a apostar esos 500 pesos. Porque la ambición les va a ganar. Se los digo yo que me ha pasado. Por eso es que yo no soy tan fan de las apuestas. A mí me han cantado tiros de apuestas en partidos de fútbol. Antes lo hacía. Y me fue muy mal. Entonces, ahí se los dejo. Se los recomiendo, sí. Pero no se loquen. Llévense la relax de poquito en poquito. Hay quienes se quieren volver millonarios con esto. Y no es para eso. Es para comprarse algo de comer, para irse al cine el fin de semana, para irle sacando provecho con cosas pequeñas. No te vas a comprar un coche de 10 millones de aquí y no te vas a comprar una casa de 5 millones de aquí. Eso tenlo bien en claro. Ahora sí les explico cómo. Vean, esta página es un casino. Un casino como tal se llama bvrbit.com Es un casino que ustedes bien saben, tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. En este caso a mí me ha tocado pues bastantes beneficios. Yo juego este. Se llama Minas. Ustedes van, realizan su depósito, se registran. Les voy a dejar el link aquí abajo en los comentarios fijado. Ahí vayan, chéquenlo. Ahí va a estar el link del juego. Y una vez que están ya en el juego y que realizaron su depósito, la recomendación que yo les he dado a todos es que lo hagan su depósito el primero de 300 para arriba. Porque les dan el doble de lo que depositan. Y así ustedes pueden, con ese doble que les dan, pueden ir empezando a analizar el juego. Ahora, este es el juego de Minas. Normalmente yo apuesto entre 10 y 50 pesos. ¿Cuánto tiempo estoy? Casi todo el día. Por ratitos le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Genero 1.000 a 1.500 pesos y retiro. Pero obviamente dejo una parte para seguir apostando. Ahora, yo no soy muy fan de esto, pero la verdad es que me ha funcionado bien. Vamos a ponerle... Tenemos 1.300. Vamos a ponerle una apuesta de 50. Les late una apuesta de 50, hermano. No te exites de 50 pesos. Le vamos a dar apostar. Ahí, ya nos retiró. Si ustedes se dan cuenta aquí donde está el mouse, ya nos lo retiró. Y yo normalmente abro tres casillas. Abro esta y abro esta de acá. Y listo. Y tenemos ya 32 de ganancia. Le doy cobrar. Y así me la llevo. Así le voy dando, poco a poco. Me fijo en dónde están saliendo las minas. Y vuelvo a apostar. Ahora, como ya gané una arriba, pues ya nada más apuesto una abajo. Que sería de 10 varitos. Y le doy apostar. Y vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. Y vamos a abrir esta de aquí. Y listo. Y ahora me gané 6 varitos con 40. Y así me la llevo. Le doy cobrar. Y así me la llevo. Y chequen mi saldo de este lado. 1.375 y tenía 1.330 y algo, ¿no? Bueno, pues ahí se las dejo. Se las recomiendo. Recuerden, se llama Vivir Beat. Aquí está nuestro saldo. Todavía no voy a retirar. Me voy a esperar. Les dejo acá abajo. Recuerden, en los comentarios fijados. Piquenle en el enlace. Se registran. Hacen su primer depósito. Y empiecen a jugar y ganar con Vivir Beat. Oigan, quiero que vean esto. Y es que es una montaña de grasa por todos lados. Si lo alcanzan, a ver. Ahora tengo que limpiar. Ya está, está. Se soltó. Tengo que limpiar la entrada de la punta de la llave para poder despiernarlo. Y ya nada más es eso. Sacamos transmisión. No me acuerdo que tenía una distinción. No mames. Vierda. No me acuerdo. Amigos pues Voy a comprar las llaves que me hacen falta La de media para quitar Lo que es el buster Y la 8, la llave 8 que es para quitar Estas de aquí y estas de acá Hoy es otro día y hoy lo que voy a hacer Es ya está prácticamente todo Pelón, lo que voy a hacer es Quitarle toda la grasa, me hace falta Esto, voy a quitarle todos los excesos de grasa Con el Karcher, voy a echarle desengrasante Y este es el que uso De los de Migadi Automotriz, la neta Pues desde que los conozco Los he utilizado, son muy buenos Sinceramente No es por acá y no es porque sea mi amiga ya La de Migadi, pero Neta que son muy buenos, muy efectivos Este desengrasante está muy perro Ahorita le voy a echar así Si se ven, ahí hay hoyos Que pues probablemente les puede entrar Pero lo vamos a echar así Y a la hora de enjuagar Lo que voy a hacer es tapar Todos esos orificios Yo creo que probablemente con una bolsa Tapar todos los orificios Para poder enjuagar y retirar bien Con presión Todo lo que es el exceso de grasa La parte de ahí abajo Donde va el botaguas También donde va el motor de los Limpiadores También limpiarlo por completo Que quede bien limpiecito Y darle una sentada Quizá con lija 600 u 800 Para que tenga un poco de adherencia Y va a estar completamente listo Ahora Antes de pintar Lo que voy a hacer es Cambiar el puente Que probablemente Eso sea en el próximo video Y nos tengamos que lanzar Algún deshuesadero Para encontrar ese puente Cambiarlo Aprovechar de una vez Antes de montar el motor Espero Que hoy mismo Quede ya Desmontada la transmisión Entonces Uff Va a estar Va a estar bueno el cotorreo Pero ya vamos muy avanzados Se va a ver el cambio Completamente diferente Cuando Con solo lavarlo Con solo lavarlo Vamos a ver todo El cambio De lo que va a ser Nuestra bahía Y estoy emocionado Porque sinceramente Miren Ya lo vamos a pintar Yo creo que dos videos más Y se pinta Yo no quería mostrarles El color todavía Pero se los voy a tener Que mostrar Porque que hueva Tener que estar Pasándoles muchas imágenes Y muchos videos constantes En blanco y negro Entonces Quien me quiera apoyar Me va a apoyar Vean el color o no Vean el color antes de Y pues si ya no apoyan No pasa nada Yo quiero Yo quiero mostrarselos Para que vean un video bien Y no tenerles que estar Escondiendo el color video O tras video Porque pues tengo que pintar Obviamente Para poder montar el motor Y ya no haya tanto Tanto relajo Oigan Para quitar La corrosión El óxido de ahí Me pregunta el vecino Oye ¿Qué podré usar Para quitar rápido La corrosión Y ver si lo puedo comprar Aquí en la trapalería A ver si de casualidad Lo tienen ¿Y qué creen que me dijo? Valentina Ponle Valentina Déjala un ratito Y después se lo quitas ¿Y será cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues Vamos A ver Y si es verdad Dejo de comer Esta madre ¿Eh? Porque si eso le hace A la lámina No sé Qué chingados Le estará haciendo A mi estómago Vamos a untárselo Como cremita En las nalguitas A los bebés Vamos a ponerle Por aquí Por acá Aquí todavía tiene tierra Acá Si no mames Si eso va haciendo cierto Y se lo va quitando Dios mío ¿Qué estará pasando En mi estómago? Porque si me declaro Completo Consumidor Masivo De esta salsa La neta Y neta Se los juro que si Si veo un cambio Así que diga Se lo quitó Cabrón No mames Lo dejo de usar La aricina Pues pura chile Vea Vamos a Dejarlo aquí Que actúe un rato En lo que termino De limpiar la casa Y ya salgo Ahora sí Con el cárcher A darle una Buena Buena Hasta las ganas De chuparme los dedos Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Que actúe un ratillo ¿No? Ahí quedó bien Bien empapadillo De Valentina Y desengrasante Por acá Fuga Y ahí está Bueno pues Está a punto de llover Ya me recargué Aquí donde la Valentina En realidad Yo no creo que le haya Hecho nada Creo que resulta más Perdón si está escuchando Ahí está haciendo Bastante aire En realidad Yo creo que resulta más Si lo dejo remojando En vinagre Pero pues no es como Que vaya a cortar la pieza Ya veré Qué le hago En esa parte de ahí Alejándole Se le tiene que quitar La gran mayoría Y si no Creo que en AutoZone Venden un producto Que es para retirar Todo lo que está oxidado Y dejar el metal Nada más Ya lo estaremos viendo Ahorita Ya traigo La tengo la cárcher Tenía años Que no utilizaba Esta cárcher Ahí la tenía Arrumbada No tenía un buen tiempo Ya tengo por ahí Las bolsas Si alcanzan a ver Por ahí está la bolsa La bolsa La bolsa En todos los orificios Que van hacia adentro En la parte de la pared de fuego Pero probablemente Si entré agua Estoy consciente de eso Ahora sí Aquí le di una medio limpiada Y vean Qué bonito va a quedar La neta La neta Qué chingón Va a quedar Ahora sí Le dejé desengrasante Pero me tardé Porque estuvieron Los de Total Play Aquí arreglando Unas cosas Dejen Quito la funda Que le pongo Estuvieron arreglando Unas cosas De mi De mi internet Perdón Y tardaron Como dos horas En solucionarlo Pero ya quedó Yo hubiera acabado Desde hace rato Entonces Pues vamos a prender El cárcel Mira nada más La bendición De tener perros Toda mordida La manguera No puede ser No puede ser Esto no me puede Estar pasando a mí No tengo la punta No sé dónde quedó Miren la verdad Es que es una persona Que ve algo Y le estorba O No sé Estoy haciendo algo Y me está estorbando Y ya Lo aviento Lo tiro a la basura La neta Y no sé Si lo habré tirado No tiene presión Esa madre Así nada más Porque tiene Ahora sí que Está como ustedes Con su fundillo Tiene un boquetote Entonces pues no hay presión Y si no hay presión No puedo No puedo enjuagarle bien Perra madre No puede estarme pasando Esta vez Pero ni modo Sonrisa Ante toda adversidad No sé No creo que la haya tirado Sería muy estúpido De mi parte El haberlo tirado Pero no está En donde guardo Todos los tiliches Entonces No sé Donde pude Haberla puesta Si la encontré Les juro que pensé Que la había tirado Vamos a seguirle ¡Suscríbete! Pues digo Me voy a apurar Porque se está tirando el agua Le voy a echar desengrasante Y Ahora Ahora